Hola amigos y colegas creativos, mi nombre es León, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión yo les voy a hablar, les voy a hablar sobre la acuarela sobre papel muy delgado, entonces comencemos. Muchos se le han preguntado que cuando pintan con acuarelas sobre papel, el papel tiene que ser, como muchos saben y los que no saben, pues siempre el papel tiene que ser de 120 gramos hacia arriba, eso es lo que yo a mi parecer yo haría, pero a veces pasa que uno quiere probar como quedaría el color sobre unos personajes o sobre el diseño que está haciendo y pues cuando uno hace bocetos no lo hace sobre un papel o un soporte de papel que sea muy grueso, entonces probamos con papeles más delgados para hacer bocetos como un papel bond, que el gramaje de esos papeles son de 80 gramos, hasta 75 creo que he visto, y pues ese papel solamente es para hacer bocetos, ni siquiera para pintar con colores porque el papel llega a arrugarse, a arquearse y todo ello, entonces para evitar eso uno pinta sobre un papel con un poco más de gramaje, pero a veces pasa que uno quiere pues como les decía al principio, probar los colores de cómo quedaría todo ello, entonces para poder aplicar la acuarela sobre papel muy delgado, lo que uno tiene que hacer es, si va a aguar bastante el color, o sea echarle más agua, lo que uno tiene que hacer es, después de haber hecho bien la mezcla con la acuarela, agarrar el pincel, limpiarlo, y de ahí tratar de sacarle toda la humedad posible sobre un papel, este papel de cocina que hay sobre papeles grandes, o sobre una tela de algodón, entonces así pues sacarle todo el agua que tenga el pincel, y ahí recién pues tomar un poco de, con el pincel, tomar un poco de ese color, de esa tinta de acuarela, y pues pintar, y como el agua la humedad va a ser muy poca, entonces el problema es que el papel se arrugue o se arquee, porque siempre pasa eso, y pues eso es lo que quería comentarles, y también pues darles algunas recomendaciones, como les estoy diciendo, cuando pinten con acuarela sobre un soporte muy delgado, traten de usar, siempre traten de secar lo máximo el pincel, y de ahí recién coger un poco la tinta o el color de la acuarela para poder pintar, y si es posible también, cuando hagan esto, no tengan bastante cuidado de no, digamos como les digo, no mojar tanto el pincel, porque si no, digamos, el dibujo que hagan, o el diseño que hagan, se va a echar a perder, y créanme que es bastante facilito comenzar desde cero, para volver a contar todo eso, pues eso es lo que quería decirles, contarles, y pues este video también lo van a ver en, muy aparte que lo suba en instagram, también lo voy a subir en facebook, y también en youtube, y pues espero que les guste, y también te voy a subir también un video más sobre, también otro dibujo que he hecho, y el sketchbook de este reto, de monovember, que es del artista polo verde, ya pues, gracias, gracias, y que tengan un buen día, y será hasta la próxima.